Ay, en la frontera de Venezuela hay una indiecita Es chiquita y bonita y está solita y nadie la consuela Ay, en la frontera de Venezuela hay una indiecita Es chiquita y bonita y está solita y nadie la consuela Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora le guardan rencor Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora le guardan rencor Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra colombiana Una venezolana también puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra colombiana Una venezolana también puede ser feliz Cuando me venía con mi despedida yo le di un beso Le dije yo regreso porque te quiero, vidita mía Cuando me venía con mi despedida yo le di un beso Le dije yo regreso porque te quiero, vidita mía Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora le guardan rencor Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra colombiana Una venezolana también puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra colombiana Una venezolana también puede ser feliz En mi tierra colombiana En mi tierra colombiana Ahí va A ver Que se haga Se acabó Gracias por ver el video.